Hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo video de Sorbus 2, en este video les mostraré la segunda parte de top 5 datos curiosos, si no han visto la primera se las dejo en la descripcion para que le echen un vistazo, bueno dicho esto empecemos. Número 5, ok para empezar en el anterior tu dije de que este juego fue inspirado por un anime llamado Sword Art Online, pero no solo el juego sino también algunos mapas como el piso 6 y el piso 8 y también esta sala de 2 y el jefe dando sus espacios. Número 4, ¿cuáles fueron los primeros accesorios que salieron en Sorbus 2? Los primeros accesorios que salieron en Sorbus 2 son los accesorios de vestido, los cuales salieron en una navidad como accesorios limitados que se podían comprar por robots en el mundo, estos son los accesorios de vestido. Número 3, hay una habilidad exclusiva que se podía ganar en un evento del 17 de enero hasta el 31 de enero que es la Infinity Slash, es una habilidad de duales que apareció en un mapa llamado de las catatumbas, donde tenias que pasar 10 oleadas y cuando las pasabas quedaban la habilidad. Número 2, hace un año más o menos Sorbus 2 sacó unos juguetes y como cada juguete de Roblox te da un ítem exclusivo para tu lava y ¿cuál es ese ítem? Es esta espada, se llama Saltysword, te la da el código que viene con los juguetes. Número 1, esto mucha gente lo sabe, pero al igual que hay gente que lo sabe, hay gente que no. ¿Quién es el creador de Sorbus 2? El creador de Sorbus 2 es una persona llamada Absa Kales, la cual ha creado juegos muy padres como este, o el que estoy subiendo al canal de la venta que es World Zero. Él tiene un Twitter donde sube las futuras actualizaciones que está haciendo para los juegos y también sube futuros proyectos que está haciendo, etc. Ese Twitter se los dejare en la descripción para que se echen un vistazo y vean las cosas que tiene. Bueno, esto ha sido todo, si les gustó vuelvan por más videos y no se les olvide checar mi canal, que en vez que haya más contenido de su agarado. También no se les olvide entrar a disfrutar del canal que todos los juegos hoy están empezando a jugar con sus suscriptores en la tarde. Nos vemos hasta la próxima y adiós.